¿Cómo se va a entregar a artistas las bases para el concurso Creadores? Así es, Marquito. Este concurso ya se lanzó hace como dos semanas y el día de mañana están convocados todos los artistas de todas las disciplinas a acercarse a la Casa de la Cultura, a retirar las bases de este concurso en el cual consiste, o sea, la temática es la violencia de género que a través de una fotografía, de una poesía, de una escultura o mural ellos van a tener que expresar lo que tenga que ver con la violencia de género. Estos artistas van a concursar, si hay un premio económico, por cada disciplina no es que hay un ganador de todo, sino que cada género, o sea, cada disciplina artística en realidad va a tener su premio. Directora, entonces, ¿qué tienen que traer? ¿Unos datos, documentos, los artistas que quieren participar? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, se tienen que acercar y acá en la Casa de la Cultura le van a dar la base y bueno, y eso es todo. Por último, entonces, recordemos el día y el horario para invitar a todos los artistas de Perpelá, de diferentes expresiones culturales, a participar de este concurso. Mañana viernes, a partir de las 20 horas, vamos a estar en la Casa de la Cultura para recepcionar y tener todos los datos de los artistas. ¿Se especula un número? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes acá en la Casa de la Cultura? Y llamaron bastante gente por teléfono, se acercaron muchísimo a preguntar, pero bueno, vamos a ver cuál es la... Aparentemente hay buena convocatoria, así que de todas formas los invitamos a todos, al que esté escuchando ahora, los invitamos a todos que se pueden acercar igual, si no han venido en estos días, se pueden acercar lo mismo y se retiran las bases el día de mañana. Si mañana no retienen las bases, en las próximas semanas ya no van a poder participar. Creo que, o sea, esto se va a extender una semana más, pero la idea es que el día de mañana, hasta el lunes, nosotros ya recepcionemos todos los datos para enviarlo a provincia.